¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No olvides que ya puedes descargar nuestra aplicación Football Connect en tu tienda digital preferida, Play Store o App Store y compartir tu talento en todas partes del mundo. Promocionar tus fotos, tus videos, tus jugadas, tus mayores logros, solo aquí en Football Connect. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, androos! ¡Fuerte, fuerte! ¿Quedan tres o cuantos de los que paran? ¡Fuerte, fuerte! ¡No jueguen a algo! ¡Ache! ¡No me dejes! ¡Gracias! ¡Siga, siga, siga! ¡Ya! ¡Qué volante! ¡Sabi, mirá! ¡Ay! ¡Vamos! 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 No olvides que ya puedes descargar nuestra aplicación Fútbol Connect en tu tienda digital preferida Play Store o App Store Y compartir tu talento en todas partes del mundo Promocionar tus fotos, tus videos, tus jugadas Y tus mayores logros Solo aquí, en Fútbol Connect ¡Vamos!